juzgado. Kemal, te sacaré de aquí, ¿me escuchas? No te involucres en esto, Azu. No lo haré. De aquí en adelante es una guerra. No pienso dejarte solo. Tienes que detenerte. ¿Hará alguna declaración, señor Kemal? ¿Nos explicará cuál es la situación? Señor Kemal, ¿tiene algo que decir sobre la decisión del juzgado? Esperen, es mi hijo. ¡Mi hijo! ¡Hijo! Permítanos, compañeros, piensen en sus madres. De todas maneras, se lo llevarán. No tienen por qué ser tan duros. Señora Nihan, ¿podría darnos alguna información sobre la situación del señor Emir? ¿Puede decirnos cómo se encuentra? No te abandonaremos, hijo. Iremos a visitarte. Señora, ¿tiene algo que decir? ¿Cuál es la situación de su esposo? Estoy solo en esto, papá. ¡Eres una maldita, una desgraciada! ¡Mamá! ¡Eres una...! ¡Mamá, calla! ¡No tendrás un lugar donde te sepulten! ¡Mamá! 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 Largo de aquí. Abrazaré a mi hijo. Quiero estar con mi hijo. Te quiero, hijo. Mi hijo, no puedo abandonarte. ¡No puedo abandonar a mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡No! ¡No puedo dejarte! ¡Yo no puedo abandonarte, hijo! ¡Mamá! ¡Hijo! Cuida de ellos. ¡No! ¡Se los ruego! ¡Gemal! ¡Hijo! 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 ¡No te abandonaré! ¡Hijo! ¡Ay, hijo! ¿Qué piensan al respecto? ¡Ya basta! Aléjense. Déjenos en paz. ¡No se metan en nuestras vidas! ¡No! ¡No se metan en nuestras vidas! ¡No se en las vidas! ¡Gracias! Estás muy lastimada. No sabes qué pensar, pero puedes cambiar tu declaración si tan solo lo pensaras un poco. ¿Qué fue lo que dije? Fui tan honesta como Kemal. Él también dijo la verdad. Confió en la justicia, así que yo también hice lo mismo. Ni siquiera pensó en las consecuencias, y yo tampoco lo hice. Leila Kemal preparó este final para todos. ¿No es verdad? Yo sé que sobreviviré. Aunque puede que sea muy lejos de aquí.